Vamos a retomar los deportes con el béisbol profesional venezolano porque Cardenales del Ara y Navegantes del Magallanes disputarán la gran final. Este domingo la victoria de los crepusculares sobre los Leones del Caracas, 7 carreras por 4, les dio el pase y también aseguró la presencia del conjunto carabobeño a la serie por el título de la temporada 2012-2013. Leones y Cardenales se enfrentaron en el estadio universitario de la capital donde los pájaros rojos estrenaron la pizarra en el primer episodio gracias a un toque de bola de CJ Rutherford. Luego Robert Pérez volvió a demostrar su fuerza con su quinto cuadrangular de la semifinal que aumentó la ventaja a 4 por 0. En el segundo capítulo agregaron otra con sencillo de Paulo Orlando aprovechando al dominicano Manauris Baez. Caracas descontó en el tercero con passball del receptor Anderson de la Rosa y anotaron la segunda con boleto con las bases llenas en el cuarto. En el quinto volvieron al ataque con cuadrangular de Jesús Guzmán, todo era ilusión que acercó la pizarra a 5 por 3. Lara sentenció el choque en el séptimo con imparable de Luis Jiménez y luego Luis Valbuena. La rodó entre primera y segunda pero el disparo de Luis Rodríguez a la inicial fue malo. Leones lo volvió a intentar en el octavo con hit de Luis Rodríguez que trajo la cuarta pero en el noveno. Daniel Mayora la rodó por el campo corto y falló con un doble play que sentenció a un equipo que recibió hasta 11 bases por bolas y apenas llegó a 4 hits. Estaba contento, Carlos, contento. Gracias a Dios por salud, mi familia que ha sido grande apoyándome, mis compañeros lo máximo. Y contento, contento. Esta es una emoción muy grande. Siempre he dicho que no tengo que encontrarle nada a nadie. Orgulloso de lo que soy. Mi papá debe estar muy orgulloso, mi mamá, mi familia. Una final. Sí, mira, de verdad que todos los muchachos lo lograron. No fuimos nosotros solos. Fuimos todos, todos hicimos el trabajo. De hecho, mira, de hecho aquí está, mira, Valbuena, él también hizo el trabajo. Magallanes y Lara jugarán su tercera final en la historia tras medirse en las campañas 95-96 y 2000-2001. Esta noche los navegantes se enfrentarán a los leones e intentarán lograr la victoria para asegurar el primer lugar en la escogencia del draft y el inicio de la serie en Valencia. Y hablemos ahora de fútbol porque este fin de semana arrancó el torneo clausura en nuestro país. Mineros de Guayana, Atlético Venezuela y Trujillanos son los primeros líderes del certamen tras sus respectivas victorias logradas en la primera jornada. El Caracas Fútbol Club empató a uno con su visita al Zamora. Pasamos a España donde este domingo el Real Madrid recuperó su mejor versión. Los primeros 45 minutos fueron suficientes para que el equipo merengue goleara al Valencia 5 por 0. Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María.